Buenas tardes. Verán, no deja de resultar curioso que aquellos a quienes les debemos la ley Mordaza, la segunda reforma laboral y los recortes en nuestro sistema de bienestar y además a quienes cada día vemos intentando llegar con sus posiciones de ultraderecha a mayor tristeza en nuestro país ahora les preocupe la soledad crónica. Casi les diría aquello que les cantaba Nacho Vegas. Nos quieren en soledad y nos tendrán en común, pero por responsabilidad parlamentaria habrá que dar una explicación más larga que la propia parte propositiva de esa proposición no de ley, que en fin, esto no es muy serio. Verán, no sé muy bien por qué consideran ustedes, ya que no plantean ni causas ni tampoco propuestas, que se debe a esta situación de la soledad crónica, pero para nosotros está claro, hay dos factores fundamentales que tienen que ver con los estereotipos de género y edad y tienen que ver con el modelo productivo. Y ambos no es que nazcan en las sociedades de una manera espontánea y casual en las instituciones, sino que tienen que ver y son producto directo con nuestras leyes y con nuestras políticas. Insisten, han insistido muchísimo en la presentación de esta proposición no de ley, en la idea de que esto afecta más a las personas mayores, pero resuelven haciendo así, diciendo que esto ocurre con independencia de la edad o el género. ¿De verdad les ha pasado por alto que es preciso que esto se aborde desde una perspectiva de género? Citan al INE, dejan muy claro que ahora mismo la feminización de la población mayor es un hecho y, sin embargo, no pasan por la perspectiva de género que implica romper los estereotipos y no pensar solo en las mujeres mayores como cuidadoras o solas porque ha fallecido la persona a la que estaban cuidando o se han quedado viudas. Pasa por romper esos estereotipos y abordando la división sexual del trabajo. Esa misma cosa por la que cuando registraron esta PNL dijeron que en eso no se iban a meter. Y si enfatizan en las personas mayores no me queda muy claro qué análisis hacen, porque además de una mirada paternalista sobre unas generaciones que nos dan mil vueltas en experiencia de vida, lo que vemos también es que hay estereotipos sociológicos que han incidido mucho en nuestra sociedad. La inutilidad, el aislamiento, la improductividad, toda esa retórica que tiene que ver con el sistema productivo y que en el momento en el que dejan de servir en ese sistema productivo quieren que se conviertan en inútiles a nuestros ojos. Y así no es raro que haya estudios que digan que quienes tienen una mirada más negativa hacia las personas de mayor edad son precisamente las personas más jóvenes. Por cierto, ¿se han preguntado en la soledad entre las personas más jóvenes, siquiera que la soledad quizás no tiene que ver con el hecho de vivir solo o sola en una casa? Yo me quedo con la España que retrata a Isier Boyaín en el olivo. Esa España del 15M que miró a la generación de sus abuelas y abuelos y que no ha dejado de hacerlo desde entonces, porque estamos necesitadas de memoria, de conocimiento de las luchas que nos trajeron derechos y que se han borrado. Se han borrado los nombres de quienes lograron todos esos derechos. La España en la que el personaje que interpreta Ana Castillo intenta mantener vivo el recuerdo y además el proyecto de su abuelo, que tiene que ver con el arraigo de un olivo, sí, pero también de un pueblo. Y así aprovecho para hablar de los pueblos, porque asumen que sobre todo esto se debe a la zona rural. Yo hoy le preguntaba a la escritora María Sánchez si a ella le parecía esto y me decía hombre, sí, puede ser que una persona que vive sola en un pueblo, además, se sienta sola. Pero pensar que esto ocurre más en el mundo rural no deja de ser una mirada muy urbanita, que no tiene nada que ver con cómo se tejen los lazos de relaciones dentro del rural. Y además sería un detalle que dejásemos de hablar de España vaciada o vacía y empezásemos a decir por qué o a poner sobre la mesa las experiencias de los pueblos que sí están vivos. Más que nada porque si quitamos escuelas y hospitales se vacía cualquier parte de España. Y eso tiene que ver con hacer políticas públicas que coloquen las vidas en el centro. Me van a permitir en el tiempo que me queda que cuente una pequeña historia personal. Mi abuela vive en la cuenca minera y hace unos cuantos años decidió hacer un curso de internet para gente mayor en Mieres. Y me contó un día que no sabía si hacer ese curso porque había puesto las manos encima del teclado del ordenador y las había visto tan feas. Esas manos que cuidaron tres generaciones, que trabajaron en la tierra, manos productivas y reproductivas y también invisibilizadas como las de tantísimas mujeres, las vio tan feas que le dio vergüenza. Pero esos manes guapés y esa abuela vencieron ese miedo e hicieron el curso. Un taller para personas mayores, público y gratuito, en Mieres. Porque no se trata de que tengamos abuelas valientes, con mucho arrojo, echadas para adelante y dispuestas a vencer estereotipos sociales. Se trata de que tengamos políticas públicas que aseguren el acceso a la participación económica y social, a la plena dignidad, al bienestar físico, mental, emocional, a alojamientos que no generen situaciones de dependencia sino de autonomía. Vamos, que podían cogerse ustedes lo que dice la Organización de Naciones Unidas en su Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento y enriquecer así su propuesta, que es únicamente una línea. Y podían además dar una vueltita también a lo que podemos hacer con nuestros medios de comunicación y con nuestra idea sociocultural para favorecer el diálogo intergeneracional, que sí que existe, pero hay que darle visibilidad y espacio también. Y sobre todo, dos cosas. Esto no va de concienciar para que saquemos tiempo de nuestras precarias vidas para cuidar a los nuestros. Esto no va de ahora responsabilizar a los jóvenes porque no tienen tiempo en esos trabajos de modelo liberal que les obliga a trabajar por cuenta propia de manera esclava porque no podemos cuidar a nuestros abuelos y abuelas. Esto no va de que lo asuman las familias, que además ya sabemos siempre sobre qué hombre os cae y qué precios es para la salud y para la vida. Y tampoco pretendan confundir a la población llamando a soledad, a lo que es precariedad, a lo que es pobreza energética o directamente una ausencia completa de proyecto de país. Intentaron hacernos creer que su estafa, la crisis, era culpa nuestra. No intenten hacernos ahora, no intenten responsabilizarnos de nuestra tristeza por un país que ustedes han saqueado a manos llenas. Ni nos van a seguir robando la alegría, ni vamos a dejar que nos carguen con la culpa de lo que le están haciendo a nuestra democracia. Muchas gracias.